Hola amigos de YouTube, bienvenidos a una aventura más de pesca y fritangas con Chuy Venimos llegando al puerto, al muelle de San Blas Miren, aquí adelante se ve el mar ya Venimos llegando Me acompaña el amigo Marcos Hola, buenas tardes Y me acompaña el amigo Efraín, miren Aquí andamos Ahora sí se vino Ahora sí nos venimos Ahora venimos a la pesca, a ver qué hacemos amigos, miren Una chulada aquí, una maravilla de lugares Una jungla, muy bonito está aquí Vamos a acercarnos allá, vamos a llegar al mar Miren amigos, San Blas Ahí está Llegamos a San Blas, al pueblito de San Blas San Blas Nayarit Ahí está El pequeño pueblo de San Blas El muelle de San Blas Miren, vamos entrando al pueblito Una chulada Miren Muy bonito Muchos negocios Hola, pan de plátano Y aquí está el pueblo de San Blas Y aquí está el pueblo de San Blas Muy bonito Ahí van los hostiones, miren aquí es la tobara, aquí es la tobara, aquí no es San Blas mira amigos, pues esos son los manglares, una chulada los manglares de San Blas, hay mucho cocodrilo, aquí si es hay que tener mucho cuidado porque hay mucho cocodrilo, ¿verdad amigazo? aquí hay mucho caimán, aquí hay mucho caimán, aquí si no es para andarse orillado aquí si tiene que andar con cuidado amigos, porque hay mucho caimán de todo este pedazo aquí pero vamos a disfrutar del paisaje y a ver si hacemos una pesca por aquí buena, de peces diferentes a los que siempre estamos acostumbrados vamos a ver qué podemos hacer miren amigos, pues vamos llegando por aquí, este es el área de los cocodrilos está esta pequeña tela para que no se salgan a la carretera pero están sobre la carretera, estos cocodrilos están sobre la carretera nada más está esta pequeña malla y es un parador aquí para que no se salgan a la carretera pero está muy peligroso, pero hay muchísimos y es una chulada aquí miren los manglares, qué bonitos están, está lleno de cocodrilos pero es una belleza vamos aquí vamos llegando y aquí están los cocodrilos, son completamente salvajes, nada más hay una pequeña malla por aquí para que no se salgan a la carretera, pero son completamente salvajes, están en los manglares esta pequeña malla que está aquí es la que divide nada más para que no se salgan para afuera pero no tienen, no están encerrados pues, están libres, así es de que miren vamos a ver cómo nos va con la pesca, ya que todos estos manglares es un mundo de cocodrilos está lleno completamente de cocodrilos ahí se pueden ver, miren, el tamaño de estos cocodrilos miren qué bonitos están están muy bonitos, pero son salvajes amigos, tienen unos dientes muy grandes entonces, ven el tamaño que tienen, miren, son unos cocodrilos tremendos mucho, muy grandes así que, pues hay que tener mucho cuidado vamos a hacer la pesca por aquí esperemos que todo salga bien que no nos vamos a topar uno, vamos a pescar uno por ahí en la atarraya y si pescamos uno en la atarraya, pues ya se los voy a estar mostrando amigos a ver qué tal sale pero miren, ahí está otro ahí está otro cocodrilo tremendo y este, este está gigantesco, miren y están aquí a la orilla prácticamente de la carretera entonces, este, se pueden salir hasta al pavimento tienen que tener mucho cuidado cuando pasa uno por aquí porque hay muchísimos de estos cocodrilos entonces, pues ahí están, miren una chulada, una maravilla hay demasiados cocodrilos aquí pues miren amigos, como pueden ver por ahí miren el hocico que tienen tan grande esa dentadura nadie quisiera estar dentro de esa dentadura, miren está tremenda, así es de que pues hay que tener cuidado con estos animalitos son preciosos, son una chulada pero hay que mantener nuestra distancia y así no pasa nada vean este, el tamaño de este hocico y de estos dientes, miren cómo se mueve, miren está respirando una chulada vamos a ir a los manglares a ver si hacemos una pesca de terraya por ahí a ver si podemos sacar algo está el mar muy, muy tranquilo como pueden ver amaneció muy, muy sabroso el día muy perronón vamos a ver si de a qué lado amigasos, miren muelle de San Blas una chulada bonito día muy preciosos lugares lo pueden ver en la mañana miren amigos estamos aquí en el donde están las embarcaciones aquí en los muelles es donde están las embarcaciones de los pescadores miren las iguanas que están aquí arriba unas tremendas iguanas miren las iguanas que están ahí arriba del árbol aquí está otra tremendas iguanas aquí aquí, aquí en están dos, miren las juntas aquí en este pleno embarcadero miren ahí están los barcos camaroneros ese que está ahí es un barco camaronero mayarit en San Blas amigos vamos de pesca vamos ahora aquí con el amigazo el capitán de la lancha Pancho ahí está Pancho ahora vamos con el amigazo Pancho vamos a donde vamos amigazo aquí en San Blas así es y lo acompaña aquí el amigo Marcos el amigo Efraín y un servidor de todos ustedes vamos aquí vamos hacia allá vamos allá hacia los manglares hacia allá vamos a ir ahorita vamos a ver si aventamos la atarraya hay mucho tipo de pescado por allá vamos a ver que sacamos por allá una chulada aquí en este San Blas una maravilla unos paisajes exóticos una chulada vamos a aventar las atarrayitas el día de ahora ya hicimos pesca con camarón vivo con anzuelitos de orilla este ahora vamos a hacer una pesca de atarraya vamos a los manglares a los ríos los manglares de San Blas hay un montón de cocorrilos en una de esas pescamos uno y vamos a tener que soltar la atarraya porque no lo vamos a poder sacar así es de que vamos a ver que sale es una chulada aquí en estos lugares entonces vamos a ver si sacamos algún tipo de pez por ahí hay variedad de peces aquí según me comentan aquí hay muchos tipos pero vamos a hacer la lucha a ver que sacamos el día de hoy una aventura más de pesca lo levantamos temprano así es de que vamos con el pie derecho vamos a ver si sale algo vamos ya llegando por aquí aquí a los manglares es una chulada una maravilla por aquí en San Blas los ríos que se juntan por ahí con el mar de agua dulce ríos de agua dulce que se juntan con el mar es una chulada aquí donde están los manglares muy bonito más que hay mucho cocodrilo de hecho ya los vimos los cocodrilos hay muchos hay muchos cocodrilos entonces este vamos a ver a ver que a ver que hacemos aquí miren es una chulada una chulada los lugarcitos estos pero como les comento hay mucho cocodrilo entonces es un poquito peligroso aquí es imposible es prácticamente aquí amigos imposible pescar de orilla tiene uno que pescar de arriba de la lancha una panquita porque los cocodrilos pues no son un juguetito ya los vimos están muy grandes vamos aquí miren con el orillito de los manglares miren una chulada vamos a ver que aquí podemos pescar más adelantito pero es una maravilla aquí unos paisajes chulados aquí en San Blas muy muy bonito bueno pues vamos a empezar amigos con los carayazos y No, no, no. No, no, no. No siente nada de la colonia. Siente jalones. A ver, trae algo. A ver, es que traía algo. Vamos a ver. Muy bien, ni una. Una lisa. Una lisa, miren. Ahí está. Una lisa. Aquí, pero vean, el lugar donde andamos, miren, los manglares. Una chulada aquí. ¿Vengan los pescadores allá? Delmejas, ¿de qué andan los capital? Delmejas. Pescadores delmejas, ¿verdad? Aquí en la orilla. Miren, aquí está la lisa. Aquí está la lisa. Miren. Ahí está. Chulada. Pero la vamos a liberar. Vámonos. Ahí andan donde el brincaderito que va para allá. ¿De bala? Sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la lisa. Miren. Está buena lisa. Esa ya está buena para el cartelo, anchura. Esa ya está buena. Ya, ya. Esa se ha que echarle al bote. Ahí va. Echale al bote, frenese, está buena, higa. Venga, sí. Ahora sí nos lo vamos a echar fritita. Ahí. Esta es la zona. Ahí está la ala. Cero y van dos, lisas. Bueno, una ya se fue. Ahí anda una, ahí la. Ah, esa está buena. A ver si no se va. A ver si no se va. Se va a ir. Como que la he ponido se va atrando. Para poderla arrastrar, porque si no se le la vuelva. Va para atrás. Guapo. Porque si la levanto así se va a salir. A ver si ella sí. No. No está enzapada. Ahí viene. Esta sí está buena. Esta sí está buena. Esta sí está buena, miren. Esta sí está muy buena. Ahí va. Van saliendo las... La lisa. Esa es la pesca de lisas. Los manglares de aquí de... De... De San Blas. Miren. Estas son por las que venimos. Estas sí están buenas. Miren. Lisononas. Qué chulada. Al bote antes de que se vaya. Ahí va. Esas son las buenas. Chulas, lisas, ¿va? Miren nomas que bonitas Están perronas Están perronas Un bote de esas no le hacen Hacer una buena fritaria Hay que hacer una perrona Otra más Otra más de las que hacemos Hay algo que costiera Pero esas si también van esas lisas Allá estaba Ahí está Un poquito más atrás Un poquito más adelante también Más atrás o más adelante Cuando caí en la tercera no se movieron Porque ahí estaban Efraín A ver No se querían Efraín nada Vamos Oh si Un robalito Un robalito Un robalito Este mal que está muy chiquito Este lo vamos a A dejar que se vaya Miren Un robalito Miren Ahí está Un robalito Pero Vámonos Dejue Si trae Mojito Si trae lisa Ahí viene otra Y aquí viene otra Dos Miren Lisa Y lisa otras dos Ahí va La pesca de lisa Están bajando Ahí va el bote Ahí va el bote No Arab Jaja No cayó Ahora es Miren Ahí va la otra Dice Ahí va la otra Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van El bote Ahí van Cuatro ¡Gracias! 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 ¿Qué traemos? ¡Una mojarra! ¡Ah! Una mojarra ¡Esa no cuenta! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 robalo un robalito un robalito más que... está chico, están muy bonitos el robalito chulada vamos a dejar lo que crezca a ver a quien le toca que se lleve cuando pesen unos 2-3 kilitos vámonos vámonos Recio chulada de lugares está bonito muy bonitos aquí los manglares de San Blas muy buenos pescados también, buenas lisas robalos hasta ahorita mojarras y robalos lisas es lo que ha salido aquí con la atarraya pero hay otras especies acá le preguntamos a la amiga que más hay aquí amigazo hay espargos carros robalos corbina no ha tocado oferta para capturar una de repente sale una de repente vamos a seguir echando todo para adelante todo para adelante va dijo un amigazo de por ahí de otro pescador de Nayarit de las joyeras sin miedo al éxito ahí está picazos jajajaja y 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 también está chico este miren, también lo vamos a regresar vámonos, otro parquito vamos, ahí está tres parquitos y una lisa este tarregazo estuvo bueno ahí va, ahí va jalando aquí en los manglares de de San Blas una chulada amigos, muy bonitos lugares muy bonita gente también aquí muy amable y este muy trabajadora, puro pescador puro compañero pescador amigazos, ahí está tengo por ahí una dedicación de tarregazo con mucho gusto por ahí para Avizahí Arroyo y su hijo Enoch, que también es pescador para Goyo Plasencia, familia Puentes Baez e hijos, para Gersan Daza desde Colombia para José Chávez desde Hidalgo ahí les va este tarregazo amigos ahí van adentro, si les agarré espérese, pues déle, deje que le ve para atrás no les tire para arriba, no les tire para arriba porque se salen para poder andan adentro ¡Ajajaja! ¡Mire, mire! ¡Mire! 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 ¡Qué bonito! ¡Esto se lo están yendo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Este sí lo sacaré! ¡Mire! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¡Está atoró! ¡Está atoró! ¡Mire! 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 Se atoró! ¡See! Sigue atorada si les tiro para arriba se va a abrir, ¿no? Sí, sí hay muchos, pero en los atorómicos-, sí están saliéndose A ver, parece que ya ya se ensatoró A ver y la grandota que traiga 2 3 4 5, 6, 7 se escaparon varias porque se atoró estaba la saltadera pero estuvo bueno ese o aquí viene otra o acá viene otra o estuvo bueno chulo atarrayazo amigos aquí en el San Blas muy buen atarrayazo nada se le salieron como unos 5 o 6 si se salieron bastantes porque se atoró ahí en un un bordo como de de mejillones de postiones algo así y ahí se me escaparon en lo que la desatoraba pero ahí está miren estos vamos a estos parguitos vamos a regresarlos están muy chicos las lizas si están buenas puño de lizas pero los parguitos hay que regresarlos los parguitos dientones los dientones que tienen amigos son buenos para el camarón ya estuvimos pescando con ellos con el camarón vivo y no hombre llegan y se lo llevan nomás queda el suelo temblando buenos para el camarón estos parguitos miren vamos a echarlo para que crezca vámonos chulada de pesca aquí en San Blas amigos gracias acá al capitán Pancho para allá viene el capitán Pancho que nos trajo ahí está ¿cómo se llama aquí? aquí se llama el estero del rey el estero del rey en San Blas San Blas en Nayarit eso es todo hayan dunas hayan dunas hayan dunas hayan dunas Y otro pargo. Y otro pargo. Muy buena la pesca aquí en San Blas, de lisas. Y otro pargo. Y otro pargo. Y otro pargo. Un caballo. Mírenlo. Al agua. Y otro pargo. Y otro pargo también lo vamos a dejar ir. Mírenlo. Ahí va. Mírenlo. Ahí está, miren. Vamos ya de regreso. Ahí quedó. Ahí quedó la pesca de lisas. Y unos pargos y robalos. Llevamos de regreso, miren. Estos chulos manglares. Recorrimos desde el muelle de San Blas hasta acá. Aproximadamente como una hora en la lancha. Llevamos de regreso. Le hicimos la pesca. Una chulada. De todas maneras estos lugarcitos. Muy, muy hermosos. Marcos. Yo si regreso. Yo si regreso. Tu Marco si regresas. Yo si. Yo cada vez. Cada vez. Cada que se pueda. Ahí está. Una chulada. Estos manglers. Hay mucho cocodrilo también. Pero pues de aquí de arriba de la lancha. Pues no. No hay mucho pendiente. El problema es si se baja uno. Entonces sí, amigasos. Cuídense. Está chulada. Pues ahí están los chulos lugares de San Blas, amigos. De Nayarit. Chulada de manglares. Donde venimos a la pesca. Hicimos una buena pesca de lisas. Con la atarraya. Luego nos vamos a echar una fritanguita. Pero que chulos manglares. Una belleza. A los dos lados. Recibí un paquete. Recibí una atarraya por ahí. Me mandaron. Miren. Una atarraya. Que próximamente voy a probar. Miren. Una chulada. De cadenita. Miren. Una chula atarraya. De buen tamaño. Este. Recibí este paquetito por ahí. Hace. Hace unos días. Este. Voy a ir a probarla. Ahorita no he tenido chance. Porque he andado ocupado. Pero. Este. Me mandaron un escrito con esta atarrayita. Miren. Se los voy a leer. Dice. Don Chuy. Esperando se encuentre de maravilla. Le enviamos un afectuoso y cordial saludo. Acompañado de esta atarraya. De sus amigos. De atarrayas Rubens. Y accesorios deportivos. Eh. Primera. Estruí. Place. En. O. 1ST. Place. En. Tonalá. Jalisco. Son de Tonalá. Jalisco. Estos amigazos. Este. Atarrayas Rubens. Me mandaron esta atarrayita. Miren. Una chulada atarrayita. Que voy a calar. Próximamente. En otro de los videos. Por ahí. Me mandaron también una tilingua. Miren. Para. Para guardar los peces. En el agua. Mantenerlos frescos. Una buena tilingua. Miren. Ahí está. Muy. Muy. Muy buena. Y muy efectiva. Para guardar los peces. Que se abre. Y se cierra. Miren. Ya se mete el pececito aquí. Ahí está. Miren. Chulada. Una buena tilingua. Para guardar los peces. Y mantenerlos. Este. Frescos. Este. En el agua. Pues miren. Este. Estos amigazos de. Tarraya Ruben. Este. Voy a continuar con el escrito. Me dice. Tratando de ser lo más ecológico posible. Eh. Tratando de ser lo más ecológico posible. Seguimos. Implementando cada vez. Más. El uso de la cadena. Y dejando el plomo. En segundo plano. Estoy completamente de acuerdo. Amigazos. El plomo contamina mucho. Y la cadena no contamina. Eh. Contamina menos. Este. Dice. Tenemos. Un extenso surtido. En calibres. Y alturas de. Tarrayas. Desde camaronera de. De uno. Hasta. Tarrayas de cuatro. Eh. Calibres. Desde punto veinticinco. Hasta. Punto cuarenta y siete. De un metro. Hasta cuatro metros de altura. Dice. Nos ponemos a sus órdenes. Por medio de llamadas de WhatsApp. O al. Treinta y tres. Veintiocho. Trece. Cuarenta y seis. Setenta y siete. En nuestro domicilio. Javier Dueñas. Número diez. Colonia Elvado. En Tonalá. Jalisco. Por ahí. Amigos. Para todos los que viven cerca. Por ahí de Guadalajara. De Tonalá. Pues ahí les queda cerquita. Miren. Este. Dice. Donde. Donde podemos brindarles atención. E información. Sobre las Tarrayas. También se encuentran disponibles. En la tienda oficial. Food Nutrition. Eh. De. Tecnolix. En Mercado Libre. Este. Le deseamos el mejor éxito en su canal. Y que persista los logros. Y el gran crecimiento. De su comunidad. Como lo. Lo ha estado realizando. Saludos a Efren. Azequiel. Y todos los compañeros. Que lo acompañan en sus aventuras. Atentamente. Equipo de Atarrayas. Rubens. Y accesorios deportivos. Uno. ST. Place. Eh. Pues un saludo muy especial. Muchas gracias por los amigazos de Atarraya Rubens. Un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios nos los bendiga. Muchas gracias. Y pues con gusto. Ahí está amigazos. Los que quieran este. Eh. Tarrayitas. Que estén por ahí cerquitas de. De. Tonalá. Jalisco. Este. Pues ahí está amigos. Ahí están este. Otra opción más. Eh. Con los amigazos de Atarraya Rubens. Eh. Muchas gracias por el envío. Muchas gracias por el regalito amigazos. Que Dios nos los bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Y pues. Con gusto. Este. Vamos a ir a calarla. A echarle ganas. Ya le estaré pasando el video. A ver que tal nos va. Jajaja. Ahí está. Muchas gracias. Que Dios nos los bendiga. Tengo unos saluditos por ahí amigazos. Por ahí. Para el canal de pesca. Que se llama. Entre amigos. Y pesca. Honduras. Del amigazo. Eber Castillo. Para que visiten por ahí su canal. Amigazos. Y por ahí. Un saludo muy especial. Para Ruben. Toscano. Y Carlos. Rafael Méndez. De Tonalá. Por ahí. Atarrayas Rubens. Un saludo especial para ellos. Y muchas gracias por ahí. Por el regalito amigazos. Por la atarrayita. Por ahí. Un saludo por ahí. Para la señora Eugenia. Francisco. Y familia. Y Miguel Prieto. De familia Patricio. Por ahí la gente. De Estación Yago. Nayarit. Desde California. De parte de Julio. El Pillo. García. Por ahí. Para la familia Alaniz. De Ande. Desde Monterrey Nuevo León. Por ahí. Para Moisés. Santiago. Y familia. Fernando. Y Yair. Por ahí. Para los pescadores. De Nayarit. De parte de José Montaño. Un saludo muy especial. Para todos los pescadores de Nayarit. Una gente muy hermosa. Muy bonita. Muy trabajadora. Y muy amigable. Un fuerte abrazo. Por ahí. Para todos los pescadores. A la distancia. Un saludo muy especial. Para todos. Por ahí. Me trataron de maravilla. Por allá. En Nayarit. Y ahora. En San Blas. Igual. Una chulada. En esta pesca de San Blas. La gente. Los pescadores. No. No. Otro mundo amigos. Muy muy amistosos. Y muy trabajadores. Y este. Saluditos también. Para Roberto Ramos. Martín El Tigre. De Flex. Por ahí. De Flex. Materiales. Gr. Por ahí. Para los niños. Fátima. Mónica. Y Eder. Que siempre. Ven los videos. Muchas gracias amigas. Saludos especiales. Y por ahí. Para Toluca. De parte de Peter Kars. Para Aida. Nahom. David. Y Jimena. De parte de su abuelo. José Montaño. Para más sillas. Desde Tucson, Arizona. Para Edwin Rosario y familia. Desde Ibarra, Ecuador. Para Karen Martínez. De parte de su esposo. Reynaldo Cabrera. Para Jason. Para Jason. Familia. Obando. Y por ahí. Saluditos también. Para Johanny Hernández. Para Rodrigo. Ismael. Y su tío Diego. Y su tío Juan. Su tío Juan Pablo. Que su pasión es la pesca y la cacería. Pues saluditos especiales amigas. Por ahí. Por ahí. Para Los Cabos. Para Miguel Ángel Nava. Aida. Nahom. Jimena. David. Brandon. De parte de su abuelo. Chepe. Para Everardo Razo. Raúl Guzmán. Y su primo. El Borrachín. Familia Ortega. De Valle Zaragoza. De Santiago. Iscuintla. Por ahí. Para un saludo muy especial. Para la familia Reyes. Valerio. Y Héctor Reyes. Y gracias por ahí. Por el apoyo amigasos. Saludos especiales por ahí. De los amigasos de la familia Reyes. Tengo por ahí una dedicación de paisaje. Con mucho gusto por ahí. Para el amigazo Fidel Alboleda. De Uruguay. Ahí estaba este paisaje. Para ti amigo. Bueno amigos. Este chulo paisaje. Por ahí. Chulo atardecer. En el mar. Bueno amigos. Tengo por ahí una dedicación de tilapia. Por ahí para. Elby. Y Londin. De Guatemala. Y Abel Velázquez. Carmona. Pues amigos. Ahorita no tengo este. Tilapias. Porque andaba. De pesca en la playa. En Nayarit. Pero miren. Les voy a dedicar este que traje. Miren. Esta chulada. Chulada. Un jurel. O torito. Miren. Directo de. De San Blas. Este viene de San Blas. Va dedicado por ustedes. Siren. Ahí está. Miren. Chulo pescabón. Chulada. Ahí está. Lo dedicado especialmente por ahí. Para estos que quieren tilapia gigantesca. Pues hoy tengo este. Tremendo torito. Este jurel. Con gusto. Va dedicado para ustedes. En vez de la tilapia. Miren. Ahí está. Chulo pescado. Miren. Tamaño que tiene. Este no es de a 3 kilos. Ni de a 4. Este es de a 7 kilos. Un jurel de 7 kilos. Miren. Veanlo. Ahí está. Dedicado especialmente para todos los seguidores del canal. De pesca fritangas con Chuy. Para todos mis seguidores. Miren. Ahí está. Jurelito de 7 kilos. Tengo un saludito también por ahí para Benjamín Ibarra. Desde Miami. Y para. Fernando Gallegos. El Texas. De Podaca Nuevo León. Claro que sí. Con mucho gusto. Un saludito para todos ustedes. Y tengo por ahí un saludito por ahí para el amigazo José Montaño. Que quiere que le dedique una cabrilla. Mira amigo. Te voy a dedicar este jurel. Este jurelito. Mira. Este jurelito te lo voy a dedicar. Con mucho gusto. Por ahí para José Montaño. Que quiere una cabrilla. Y de la pesca pasada amigazo. Te dedico las cabrillas que salieron por ahí en la pesca de Nayarit. Anduvimos por ahí en la peñita de Jantelva. Y por ahí en la chacala. Ahí salieron. Por ese rumbo salieron las cabrillas. Te las dedico con mucho gusto.